Me voy pero te dedico el corazón Porque no puede ser de otra manera Me voy pensando en ti, linda manera Porque tú eres el alma de mi sol Porque tú eres el alma de mi sol Y aunque vaya la china o el vapor Van a cantar junto mis canciones En medio de esas grandes emociones Y por siempre está mi corazón Que se lleven clavadas A ser de compañía Y solo espera el día de volvernos a encontrar Y mientras eso pasa Me conformo con cantar Esta lejanea me aturde Esta soledad me espanta Y cuando digo tu nombre Se me asunto para cantar Y por eso voy Por la calentera Estoy pensando en la banera ¿Qué me está esperando? Sigo de frente el camino Por el mundo voy cantando Siento un bombo malvita Tú me estás llamando Soy un bombo malvita Soy un bombo malvita Soy un bombo malvita Soy un bombo malvita Y cuando digo tu nombre Se me asunto para cantar Y por eso diga Que me está esperando Eso no puede ser Lo más que una canción Y aunque tú no seas de holanda Eres una inspiración Vamos Y ahora con el pepe Ponte Acelera, fresca, acelera Te voy loco por llegar Para irte a vacilar A la banda que me cuela Loquísimo, loquísimo Estoy por verla Para decirle cuándo la quiero Para decirle a muchas dones Ve y a tu amas Acelérame, me acelera Te voy loco por llegar Para irme a vacilar A la banda que me cuela Me siento desesperado Y el corazón me palpita Para llegar a la banda Y ver mi bella bonita, me linda Acelerame, me acelera Te voy loco por llegar Por eso diga Para irme a vacilar A la banda que me cuela Te voy loco por llegar Me está encontrando el alma Que me tiene medio loco Y no conozco la calma A mí me rompe el alma Para irme a vacilar Para irme a vacilar A la banda que me cuela Y el corazón me cuela Para irme a vacilar A la banda que me cuela Por 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 la banda que me cuela Siempre en vivo estará nuestro A la banda que me cuela Porque me llaman A la banda que me cuela A la banda que me cuela Porque me cuela Porque me llaman 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 ¡Adiós! ¡Adiós!